¿Alguna inquietud con los padres de familia en la capital boyacense relacionado con la gratuidad educativa? ¿El por qué el Colegio Boyacá no hace parte de ese programa del Gobierno Nacional? Bueno, muy buenas tardes para todos los televidentes, para los oyentes de estos importantes medios de comunicación. Sí, es una pregunta supremamente a colación en estos días. Porque la orden de la ministra, a través de la directiva, es que todos los colegios oficiales estén con gratuidad, que dicha, que la educación pública llegue a ello. El Colegio Boyacá no entra en ese paquete por dos motivos supremamente legales. El primero, nosotros somos el único colegio del país que somos establecimiento público. En este momento somos del orden nacional, porque en el 2005 hicieron el traspaso del orden nacional por la ley 715 al municipio. Pero el establecimiento público es diferente a institución educativa, siendo también otros estatales. Pero la ley nos formaron desde 1822 con el decreto ley 05, 1822. Después la ley la ratificó en 1972 con la ley 2, donde tenemos personera jurídica, tenemos autonomía administrativa y financiera, tenemos también la posibilidad de tener nuestras propiedades. Somos el único colegio que tenemos todas las propiedades que tenía desde hace 190 años. Entonces, ello implica que debemos autoabastecernos, autodeterminar nuestra capacidad de funcionamiento. Los demás colegios se sustentan financieramente por la ley general de educación, la ley de participaciones, de todo lo que es la descentralización en cada uno de los municipios como Tuna, que es certificado. Entonces, la SGP, Sistema General de Participaciones, es quien paga. Y lo mismo en la circular de la ministra, en su directiva ministerial, dice, todos los que sean sustentados por SGP, Sistema General de Participaciones. Nosotros no somos sustentados por Sistema General de Participaciones, sino directamente del Ministerio de Hacienda. ¿Reciben recursos del Estado? Claro, recursos del Estado es la principal fuente. Pero de Sistema General no, sino del sistema de, pues se llama Presupuesto Nacional directamente de Hacienda. Eso tiene una gran diferencia. Sí, doctora, discúlpeme. ¿Cuál es la diferencia, hablando de esto, entre institución educativa y entidad pública? Ambas somos entidades públicas. En institución educativa y establecimiento público, somos funcionarios del Estado. Pero el uno, como es descentralizado, tiene que autosostenerse. Y a los otros sí, todos los del Estado, Sistema General de Participaciones. ¿Ningún colegio tiene rentas propias? Nosotros sí. Nosotros tenemos arriendo de servicios, arriendo, por ejemplo, de inmuebles, pero los otros colegios no. No, el representante legal es el alcalde de acá, el representante legal y la que maneja los recursos o el que maneja los recursos es el rector. Hay una gran diferencia. El único colegio del país que nos dio la ley segunda es este colegio. Y pues estamos bajo la norma de tener en nuestro colegio la posibilidad de, tanto con lo que nos manda la nación, como lo que tenemos de renta, es la única forma de podernos subsistir. Lo que no pasa con otros colegios. A nosotros no nos da un solo peso, ni el municipio, ni el departamento, ni capacitación tampoco nos da el país, sino solamente lo que es omisional a los 109 maestros. Doctor Anel Sol, cuéntame una cosa. ¿El Boyacá va a recibir a algunos niños del SISBEN 1, SISBEN 2 con gratuidad o ustedes no entran de ninguna forma en ese plan del gobierno? Sí, hay 1.200 SISBENizados de 1 y 2. Lo que pasa es que ellos ya a través de la… ¿Pero tienen gratuidad? No, la gratuidad para los otros es que ellos sí tienen gratuidad, claro. Nosotros no podemos cobrarles absolutamente nada de SISBEN 1 y 2. Eso es desde el año, desde siempre que han dicho de SISBEN 1 y 2 no. Ellos entran por sorteo, porque el colegio Boyacá hace en kinder, un sorteo para 240 estudiantes de preescolar. De ahí salen 100 o 90 o 4 los que salgan de SISBEN, porque esos salen es por sorteo. Y ellos son los que entran a formar parte de todos los que nosotros podemos dar por SISBEN 1 y 2. De resto no, porque es un equilibrio. Los otros son los que les pagan prácticamente y tampoco, porque el colegio está dando el presupuesto o lo que renta cada estudiante para el año son 2 millones de pesos. Y el niño paga aproximadamente 200 mil pesos en el año. Bueno, ahí ya se me adelantó usted un poquito sobre el pago. ¿Cuánto se incrementaron? ¿Cuál fue el incremento en pensión y en matrícula para este año? El IPC. El IPC es el 4%. Si un muchacho tenía 35 mil, entonces le sube a 37 mil o a 36 mil 500 más. ¿Cuál es la máxima pensión que se paga acá? 52 mil preescolar desde el año 2010, cuando el consejo directivo tuvo que haber aumentado porque no era equilibrado el egreso con el ingreso. Y el colegio estaba en déficit. Entonces, el consejo directivo, que nosotros la máxima autoridad es el consejo directivo, porque es un establecimiento público. Entonces, cuando ellos aproban esto para preescolar, pero es para los que no tienen SISBEN 1 y 2, a los demás sí. Bueno, me queda una inquietud. ¿Cuál es? ¿Usted dice que el colegio tiene que generar unos recursos para lograr sostenerse? Sí. ¿De alguna manera se podría decir que el colegio es una institución semiprivada? No, no es semiprivada. Es absolutamente oficial. Porque los dineros que entran son para el Estado. Cualquier renta que entre de un arriendo, de la venta de unos servicios, de lo que sea, todo entra al presupuesto nacional. Eso no es semiprivado, ni es mixto. No, no, no. El colegio es un establecimiento público. Pero tiene que, la norma es muy clara, tiene que autosostenerse. Y si no, desaparece. ¿Quién define el valor de las matrículas y las pensiones? Consejo directivo. El consejo directivo. Y nunca puede ser por encima del IPC. Solo lo que aumenta. Siempre es un 4% aproximadamente en el año. Digo una cosa, doctora Anelizol. Los que vienen pagando del año pasado, los que vienen estudiando, no van a tener esos incrementos tan altos. Porque es que una señora nos preguntaba, ¿por qué subió más del 100%? Cuando sabemos que no sube eso. ¿Por qué? Habla usted de 52 mil pesos en transición, en kinder, pero hay niños en cuarto y primaria que venían pagando 22, 23. Y quedan con eso hasta que salgan a grado 11. Es absolutamente falso y ojalá que usted corrobore en los datos estadísticos y en la financiera, donde es absolutamente incierto, ni es verdadero, que se aumente el 100%. Eso ni aquí ni en el año. Queremos aclarar eso. ¿Por qué? Porque un niño de cuarto y primaria viene pagando 23 mil. Un niño de transición va a entrar pagando 52. Es diferente porque la norma se hizo desde el año 2010. Doctora, las preguntas las hace uno con el ánimo de aclararle también a la comunidad. Muchos dicen que precisamente la actitud que se ha asumido respecto a la gratuidad es porque el colegio se quiere convertir en elitista. Es decir, que aquí no tiene ingresos sino determinadas familias de un determinado estrato. Bueno, si lo ven por ese lado, de muchas familias pensar eso, que es elitista el colegio y acá no. Tenemos 1.200 aproximadamente de economías de preescolar de este año, en CISBEN 1 y 2, luego no es elitista. Pero ya el equilibrio económico tiene que darse los unos con los otros para poder entrar. Y ahí están los CISBENizados, a los otros tienen que pagar. Y no es mucho, son 35.000, 25.000, porque hay algunos que están en 28.000 pesos todavía. Bueno, doctora Nerizol. En este momento sí, para los cursos superiores, pero para transición ni primera de primaria tenemos, pero sí hay cupos. Tienen que cubrir los requisitos. Primero, que no venga de colegio oficial, porque nosotros estamos ayudando para que aumente la matrícula oficial. Entonces vienen de privados, que la gente que no puede pagar 200, 100.000, pueda pagar aquí 20.000, 25.000, 30.000 o 52.000 de preescolar. Y que tenga, que venga de colegio, bueno ya de colegio privado, y que tenga las calificaciones en alto. O sea, sobre 4 el promedio y si no, no puede entrar al colegio de acá. Esos son reglamentos internos dentro del Consejo Directivo para mejoramiento de calidad. Doctora Nerizol, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes un especial saludo, que divulguen muy bien esto, que vengan y charlen con nosotros, se les van dando las explicaciones legales. Y la gente va comprendiendo. Sí, es duro que de una vez digan en gratuidad no existe en el colegio de hoy acá. Pero se va comprobando y si hay gratuidad para todos los desesperoidos.